Don Station Don Station ¿Qué pasó, profe? Me duele la cabeza Oiga, profe, a mí también No sé qué pasó, no sé ¿Pasó un tsunami? ¿Pasó un tren? ¿Un helicóptero? Pero ¿sabes qué? Yo me estaba preguntando algo ¿Qué? Si el vino es Digamos, es como Lo más lindo de la vida Y la cerveza y todo eso Yo cacho que el fin de semana La me hizo mal el hielo que le eché al copete La bebía ¿Por qué ando con la manzacaña, profe? ¿Para qué andamos con cosas? Somos dos, la verdad, somos dos Pero yo tengo la solución ¿Cuál sería esa? Mire, usted tiene que decirle a la caña que la ama Y que quiere casarse con ella, así se va Se va al tiro, sí ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos una vez más a Capital de los Simios Con la manzacaña Tremenda morrocotuda, cañita resaca Sí, pues Así es que, usted don Paco que se preguntaba ¿Por qué el programa no estaba listo en la mañana? Ahora ya sabe por qué Sí, horrible, horrible Bueno, no fue horrible Fue entretenido Estuvo muy bueno el fin de semana, profe Mientras duró Sí, exactamente Pero bueno, había que asumir las consecuencias Así de lo mero macho Claro, volver a la normalidad Exacto Tiene un costo, un costo asociado bastante importante Sí, pues tengo un cuerpo más cortado que Felivito Pero aquí estamos Yo tengo el cuerpo más cortado que Angustia de Pol Tengo el cuerpo más cortado que Emo Qué gótico Yo tengo el cuerpo más cortado que el de Chiney O'Connor Para que vean ese nivel de cuerpo cortado Exactamente, pues, profe La maldita resaca La maldita resaca Exacto Qué potente la resaca, oye Sí, pues, algunas personas las noquean y las tiran ya así a la cama Mire, en mi experiencia la resaca a mí me hace sentirme mal Pero no puedo estar acostado porque si no más resaca me da No sé su caso No, yo me duermo la resaca así que me da pocas veces Pero cuando me da es como esa sed extrema Ese sentimiento así como de que entre que te dais vuelta y no te dais vuelta Como que sí que no, como que sí que no, como que quiere que no quiere Y ese como sueño también que no, como que vaya a dormir pero no podís Y es como un sueño raro Claro A mí lo que me pasa es que ando, por ejemplo, como tieso Si muevo un poco la cabeza, yo cacho que la resaca me va a venir más fuerte Y si camina un poquito, también Entonces uno como que anda lento, como que no funciona muy bien En todo caso, muy fuerte la cabeza y como que tuing Como que el cerebro va más lento que tú Entonces como que va y como que choca con las paredes Claro, como que hay un delay ahí Claro Oiga, pero de palabra de la semana, ¿qué tenemos entonces, profe? Resaca, po Resaca ¿Sabía usted que la resaca es una corriente marina Debida al retroceso de las olas después que han llegado a la orilla? Ah, por eso es, chupaste más que orilla de playa Claro Otra segunda definición dice El limo o los residuos que el mar o los ríos dejan en la orilla después de la crecida Ah, mire Todo eso que va quedando por la orillita después que el río está alto Sería resaca también Dice Malestar que padece al despertar quien ha bebido alcohol en exceso O sea, nosotros O sea, nosotros Situación o estado que sigue a un acontecimiento importante La resaca del éxito Ese yo lo había escuchado ya antes Sí, pues los zurdos están con la resaca del éxito Exacto En este momento, están con un razaquiento Exactamente Una quinta excepción Sí, pero la pura agria se pasa por profe Y ojalá se pase rápido esa Sí Dice ¿Qué le va a pasar? Persona de baja condición o moralmente despreciable Esa nunca la había escuchado en mi vida Sí, también Tiene esa definición la palabra resaca Sí, para que veáis Persona de baja condición o moralmente despreciable O sea, tú eres una resaca Tú eres un resaca Qué raro decirle a alguien Oye Qué raro Sí, tú eres un resaca Te vas a decir, gracias No sé Claro ¿Cómo correspondía eso? Casi nadie sabe la definición No, sí, muy extraña esa definición Y ahí está una definición comercial que dice Letra de cambio que El tenedor No el tenedor para comer Sino que el que la tiene ¿Ya? De otra que ha sido protestada Gira a cargo del librador O de una de las personas que han efectuado la transmisión por endoso Para reembolsarse de su importe y de los gastos de protesto y recambio Tendín y vierga Ahora, obviamente, ¿cuáles son las principales causas de la resaca? Como una la conoce Aquí como caña ¿Qué oro el nombre tiene verte de resaca caña? No sé Acá en Chile creo que se le dice caña nomás Sí En otros países se conoce con otras Oiga, ¿y usted sabe por qué se le dice caña? No, ¿por qué se le dice caña? Se le dice caña porque se refiere al tallo de la planta de bambú Bueno, eso se refería antiguamente Y con el tallo de la planta de bambú se hacían vasos Ya Y con el vaso, obviamente, uno chupaba Y por eso se le nominaba o se le decía que andabas tú con la caña Porque habías tomado de los vasos de bambú Ah, ¿y es por eso también que se le llama caña a esos vasitos de vino? Sí pues Los cañeros Los cañeros Exactamente, porque eran más o menos de ese porte Ya, ya, ya Y por tomar mucho vino después queda con la caña Mira usted Con la caña Buena Exactamente Buena Yo sé que en México, por ejemplo, le dicen la cruda La cruda, sí No conozco otro nombre, la verdad Para la caña o la resaca como la conocemos nosotros habitualmente Estoy viendo una página de medicina Que dice Si es bueno para enfrentar la resaca o la caña o la cruda Tomar aspirina, por ejemplo O antiinflamatorio Y dicen que son efectivos para aliviar un poco la molestia y el dolor Más que nada musculares Pero que no te va a hacer bien Y que tampoco hay que tomarlo con el estómago vacío Los antiácidos van a ayudar a evitar el tema de los vómitos El acetaminofén No tengo idea que mierda es, pero dicen que no hay que consumirlo No No Será como el éxtasis No tengo idea, pero debe ser un medicamento Lo que dicen Hay que tomar mucha agua, mucha agua Desayunar Consumir antioxidantes Como las bayas, las cerezas, la uva, la granada, zanahoria, espinaca, jengibre, chocolate amargo, nueces y semillas Té verde y té negro Tomar café o té funciona porque es estimulante Pero al ser diurético te puede hacer mal también con el tema del agua Entonces tenés que tomarte una taza de café o té Y después tomarte una taza de agua Pero para que andamos con cosas Pero cuando uno por la calle no quiere nada No quiere comer, no quiere tomar nada Es Quiere puro dormir En todo caso, sí Porque el cuerpo necesita como... Como... Tranquilizarse Ahora Dice ¿Cómo evitar una resaca? Tomar con moderación Porque si tomáis con moderación entonces no hay resaca Pues sos pedazo de Sí, sos pedazo Evitar mezclar Eso Por ejemplo Gran consejo Sí Bebidas fuertes con bebidas débiles Por ejemplo El whisky, coñac, tequila, vodka, ron, gin, ginebra Con cerveza o con pisco O sea, o con vino O sea, si va a tomar suave, toma suave Si va a tomar fuerte, toma suerte Pero es que cuando uno está en el mambo ahí No le importa nada Ya cuando... Te entra un poquito de agua al bote Empeza y... Abramos la otra ¿No? Aquí queda Y ya no quedan chelas Queda vino Abrámoslo Abrámoslo Y después Oye, sacado el vino No tenéis un tequilita por ahí Ya vamos, ¿eh? Sí Por eso que a veces la caña les da tan fuerte Bueno, tienen que tratar de dormir harto También la caña da porque uno se acuesta muy tarde Y a los días que levantarse temprano Entonces no alcanzan Mire, yo le tengo los nombres más comunes de la caña O la resaca En algunos países A ver Se le dice caña Obviamente la conocemos acá en Chile Chuchaki Se le dice en Ecuador Chuchaki Sí Chuchaki Ándate la chuchaki Algo así Cruda, pero usted ya lo dijo En México, Estados Unidos y Colombia Ya Goma Goma Ando con la mansa goma ¿En dónde? Es en El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá O sea, podríamos decirle que si una mina que está ebria puede decir Uy, la mea goma Algo así Si tiene la media goma Claro Ratón se le dice en Venezuela ¿Cómo? Ratón Ratón Así se le dice en Venezuela O sea, estos locos ahora se están comiendo la cruda Pero ya no se le Exactamente, ya no se le puede decir porque nos están quedando ratos Claro Guayabo en Colombia también se le conoce Como aparte de goma también se le conoce como guayabo Eh, Chaki en Bolivia Chaki Y exactamente Y en Cuba aparte de conocerse como goma o como cruda Se le conoce como juma Ah, andai con la juma Andai con la juma Guayabo Es como goma Andai con Si, suena flayte Suena flayte Andai con el buzo juma Esa Esa marca Esa marca de persa O esas marcas de De feria De los buzos De las zapatillas El güero es terrible flayte Oye, pero son terrible caras Si Si, son caras Si, no es que sean baratas Pero son flayte Si, pues Yo me compré una vez una zapata que se llama Paranamá llanco Un amigo tenía unos que eran panorama joven Podríamos hablar un día de todas esas marcas Buscar esa información Made in Paraguay Si, Made in Paraguay Oye, las copias paraguayas eran terrible buenas Yo me compraba copias paraguayas De los discos de Play Y eran filetes Pero si, tengo entendido que son casi iguales Casi idénticos O sea, lo que pasa es que el disco de Play Uno es negro Pero la copia del disco paraguayo El pirata Venía Niquelado Ya Igual que el CD de audio Y venía impreso Y cierra la raja Era como un CD original Entre comillas Pero como Más parecido a los de audio Ah, ya No queda como el CD Que uno graba Que uno pesca Y lo pone en el grabador Ya Mira, cuestión raro Sí, pues Así que Joma en Cuba Exactamente Tú andas con la Joma Maldito coma de miel Que lo que tú dices, chico Sí, perfecto Pero igualmente Aunque andaba con la Joma anoche Vi una película en Rolandino PTV Porque usted sabe que Rolandino Tiene la nueva forma de ver televisión La nueva forma de evitar la caña Exactamente Y de evitar la caña Más de 8.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido VOB Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente por WhatsApp Al 5-6-9-7-8-6-9-0-8-12 5-6-9-7-8-6-9-0-8-12 Rolandino IPTV La nueva forma de ver televisión Esa ley, grande Roland Bravo, bravo Grande Roland Grande Ayer la resaca no me dejaba dormir Entonces me puse a ver una película Y me puse a ver Cruella Cruella débil Cruella débil Interesante como plantean Digamos los inicios de Cruella débil Es como el ascenso a la locura Claro, una cosa así Pero la mina ya venía loca Bueno La película no es muy Digamos, para el Oscar No es para eso Pero sí es bastante levinita Y entretenida Podríamos decir que Cruella es como La chica d'alma te asciende Algo así La chica d'alma te asciende Oiga, y ya está en Rolandino IPTV La reunión de Friends Como dijimos la semana pasada Que podía estar Ya está disponible Ay, tú me dijiste que había un loco Que estaba hablando así Ay, el Matt LeBlanc No, el Matt LeBlanc Que hizo No, es uno de los protagonistas Que está hablando Como que Jerry Goncio Que el loco Abuso mucho de las drogas Y toda la cuestión Pero Ahí se lo recomiendo Veanla Es entretenida también ¿Cuánto duró hace más o menos? Una hora cuarenta y cinco Ah, piola ya Sí, sí, piola Bueno Oiga, y vamos con nuestra sección Tan querida Y respetada por la gente ¿Lo dice usted? ¿Lo dice yo? ¿O no lo dice nadie? Déjeme decirlo yo Aunque me va a doler la cabeza Ya Pero como tan Hueón Ay, me va a doler La siente Ay, ay, ay Sobre todo con esta noticia Ay, ay, ay Sí, pero como Tan hueón Otra vez Miren Dentro del contexto De que se pusieron de acuerdo Los niños Y fueron a atacar Democráticamente Porque así es como Les gusta a estos desgraciados Democráticamente A todas las personas Que piensan distinto a ti Van Y te dejan recaditos Afuera de la sede De los partidos políticos O de memoriales Diciéndolo muy de acuerdo Que están Es como El ideal ilustrado Amigo Yo no estoy de acuerdo Con lo que tú piensas Pero daría mi vida Por defender el derecho A que tú Te puedas expresar Una protesta así O eso es lo que yo creo Que quisieron hacer Estos muchachos Al frente De la sede De la UDI Renovación Nacional Y del Monumento Jaime Guzmán Claro exactamente Tal cual Como dice usted Sospeazos Oiga ¿Cuál es la La mina que está Compitiendo con el Orrego como Gobernador? Carón Oliva Carino Oliva ¿Así se llama? Carino Oliva Bueno la mina justificaba Todo esto Pero así A rajatabla ¿Qué decía ella? Decía que todos Teníamos derecho A manifestarse Y todos nos manifestábamos De diferentes formas Y la cacha La espada Orrego obviamente Que le rebatía Y ella Típica zurra Pero como hace Esas caricaturas Claudio Y bla bla Y hablaba De los niños Que están detenidos Que son presos políticos Ya son todos Presos políticos Ah si Si todos están presos Por pensar diferente No quemaron en iglesia No No hicieron mierda En supermercado No amenazaron con pistolas Es que tenían hambre Todos piensan Ah Tienen hambre Y el ciber está Pero colapsal Entonces estos niños Claro Van a atacar Las sedes de la UDI De RN Pero sobre todo Un niño en especial Si El niño clavado Y no es porque Lo hayan crucificado Como a Cristo No Es porque le gustaba Tirarse piqueros clavados Sobre todo Desde el puente Pionono Wui Exactamente El niño Símbolo El fenteamro El promotor De mojones Pero como tan weón Pillan a este mismo desgraciado Al que supuestamente El Paco empujó Y tiró Paco asesino Tiró al río Mapocho El cabro El Michael Phelps De puenteamro De puenteamro De puenteamro Oye si como tan weón Lo pillaron Al niñito Que también estaba ahí Estaba rayando la sede Y estaba ahí Recuperando el tiempo perdido Obviamente Que pasó en el hospital Sí pues Veamos la noticia Para poner en contacto Un poquito El tema Bueno Dice Atacan sedes De la UDIRN Y memorial de Jaime Gumban Este memorial está En plaza de armas O sea Perdón Plaza Italia En Baquedano No O es el memorial Que está ahí En A ver Espérate El de Vitacura El memorial de Jaime Gumban Lo querían hacer ahí En plaza de Baquedano Y hay hasta un documental De cómo los vecinos Se organizan Para impedir que se levante Semejante monumento A la dictadura Ah ya Porque los vecinos Los vecinos eran conscientes No pero te imaginas Hay un memorial de Jaime Gumban Ahí con todas las protestas Y los niños jugando afuera Sí pues No puede ser Dice El incidente ocurrió ayer Durante la manifestación De ciclistas Que derivó en daños En la sede de RN Y la UDI Y rayados en el monumento Del ex senador Según carabineros Uno de los detenidos Es el adolescente Que cayó al río Durante la manifestación Cuya responsabilidad Se le imputó Al ex carabinero Sebastián Zamora Dicho sea de paso Profe Se confirmó Que el carabinero No había tenido La intención de empujarlo Y bueno Nadie le pidió disculpas Al pobre Perdió la pega Y hay que huir No Si Pago Yuta asesina Si yo vi que el loco Yo estaba ahí Y yo vi que el loco Ah Y lo empuja Y saca sus poderes Jedi Y telepáticamente Y lo empuja Y el loco Voló Y yo lo vi que voló Porque voló Y yo lo vi que voló Y cayó Y si Entonces Entonces no Yo te asesina Acab Acab Dice El gobierno condenó Los hechos Ah estamos listos Solucionado Se solucionó todo Si Estamos listos Ya anunció Acción ilegal Ah Pero Espera Ya sé lo que viene Vamos a buscar A todos los responsables Claro Exactamente Esto lo he visto Esto ya lo he visto antes Si Esta película está repetida Dice Mientras Los dos partidos Presentarán querellas Yo No entiendo ¿De qué mierda Le sirven las querellas? Para decirlo Muy enojado que están En paralelo Además El gremialismo Ofició al ministro Del interior Pidiéndole Que se reincorpore Zamora a Carabinero ¿Usted cree que lo van a reincorporar? No ¿Tú crees que él va a querer volver? No Partamos de eso Zamora debería Ahora demandar al estado Yo creo que el loco Está ganando más plata Como guardia Y está más tranquilo Eso Dice Dos sujetos fueron detenidos Ayer en la mañana Por cargos de desórdenes Rayados Y daños provocados A las sedes de ERN En la comuna de Providencia Y al memorial del ex senador Jaime Guzmán Según informó Carabineros Los hechos ocurrieron Durante una manifestación De un grupo de ciclistas El que derivó En los incidentes Los imputados Fueron grabados Por cámaras de seguridad Y luego detenidos Por personal policial Tras un seguimiento Un grupo Muy menor de personas Alrededor de 20 o 30 Se descuelgan de la secretada Y ocasionan daños A la infraestructura De algunas sedes De partidos políticos Y al monumento De Jaime Guzmán Señaló el general Raúl Abur La información proporcionada Por la policía Ininformada Señala que Uno de los detenidos Es el joven De 17 años Lleno de sueños Y esperanzas Que cayó Desde el puente Pío Nono Hacia el río Mapocho Durante una manifestación Situación que Bajo el cargo De homicidio frustrado Se le imputó Al carabinero Sebastián Zamora Quien se mantiene En arresto Domiciliario parcial Desde el 25 de mayo pasado Todavía En arresto domiciliario 25 de mayo pasado O sea hace una semana O de hace un año Yo entiendo Que hace un año No pero es que Esto fue en el verano Ahora o no Ah de veras Si fue en el verano Si O por noviembre Por ahí Pero si Porque loco Se quiso tirar un chapuzón Por si tenía calor Claro La verdad Le picaba Le picaba los ojos Por el cabra lacrimógeno Mira Yo había entendido De que el cabro Después de pegarse en la cabeza Como que se había interesado Y como que Había Aclarado sus dudas Existenciales Y se había puesto Una buena persona Se tiene que haber pegado En la cabeza de nuevo Entonces se volvió malo Para que aprenda Para que aprenda Por malo No profe Si esto No cambia Ni con palo en la cabeza Bueno Tendría que pasarle Algo muy Muy heavy Muy serio Como para que Cambien su mentalidad Creo yo Porque Estos jóvenes Están llenos de sueños Y esperanzas Que van a manifestarse Pacíficamente Tienen todo el apoyo Todo el apoyo Del sur de río Es que ellos quieren Un chile mejor Porque es de lo que No entienden Estos fallos ¿Por qué no? Oiga pero Se da cuenta Del doble estándar Se le dio como Fiesta al carabinero En todos los matinales Los periodistas En todas las radios En todos los diarios Y ahora ¿Quién habla de esto? De toda la investigación Se ha hablado Es que es un menor de edad Ah claro Dice Está confirmado Que una de las personas Detenidas Correspondería A la persona Al niño Lleno de sueños Y de esperanzas Los antecedentes Y los medios de prueba Fueron entregados Al ministerio público Por el cargo de daños A la propiedad Ah claro El ministerio público ¿Qué te parece Que lo toma la fiscal chon? Sí Le ir a entregar Un galvano Bueno tengo entendido Que si lo hacía Por tercera vez Tenía descuento Ah sí Está acumulando puntos Sí Tenía cupones de descuento También para comprar Pintura Claro Dice Un grupo de violentistas Atentó contra la sede De los partidos políticos Y en contra De un memorial De un senador Que fue asesinado En democracia Agregando que Presentaremos acciones Judiciales En contra de quienes Fueron detenidos Cometiendo graves desórdenes Y el alimentado Contra la propiedad Pública y privada Por otro lado El secretario general De renovación Nacional José Miguel Arellano Anunció una querella Contra quienes Resulten responsables De los rayados De sedes partidos En calle Antonio Vález Además llamó A una condena transversal De lo que Espérate ¿Por qué mierda Siempre hacen lo mismo? Es que es como Lo que más podía hacer ¿Qué más podía hacer? ¿Persiguirlos con un machete? No creo No, obviamente Pero hay cosas Que ya a estas alturas No resultan Las querellas No resultan ¿Qué mierda Sacan con llamar A una condena transversal Si no lo van a hacer? Es que es como Para dejar en claro A la ciudadanía Para que lado Está cada gente Pero ojo Que no me extraña Que pueda aparecer Después está Mario Desbordes Diciendo que era Niño idealista Con los esperados Que está por buscar votos En todo caso El Desbordes Se iba a tirar también A ser presidente De su partido ¿No? Me parece que no Que ahora como Vía como candidato presidencial No buscaba ser presidente De partido Ah ya Tengo entendido que va a chaguán Sí Pero no me acuerdo Contra quién va a pelear Porque las elecciones Son también luego Claro Pero cacho de ver Pongámoslo bien En perspectiva Este desgraciado Yo entiendo que Ese empujón No fue Intencional A la A la detención Sino que los dos Ahí se encontraron Y puta El loco sacó La peor parte Claro Eso es lo que pasa Cuando colocas Es como lo saquí Con el hombro Eso es lo que pasa Cuando juntas A un objeto inamovible Con una fuerza imparable Le salió del alma Eso es Batman Cuando el mayordomo Le está contando Me parece que Sobre el Joker O el Joker El que dice eso Pero es una cuestión así Es una frase de Batman Que la encontré Claro La voy avulenta Algún día la voy a ocupar Y lo hice Exactamente Oiga pero sabe que Ya no quiero seguir Con la noticia Porque ya me aburrió Es uno más Mira mientras fuera Uno menos Bueno eso sí Sería mejor No ahí ando Daríamos más En la noticia Pero la verdad Es que no le va a pasar nada Aparte de estar detenido Un rato Los surdos Lo van a seguir Enalteciendo Le van a seguir Prestando ropa Porque es el niño símbolo Obviamente Junto con Con gatica Con gatica Entonces Yo creo que Como tan güeyón El surderío Que viendo las pruebas Viendo las Las situaciones Empíricas No Es que él es un luchador social Entonces por eso Es valiente Él hace lo que Los demás no hacen Porque gracias A gente como ellos Es que Chile Va a tener una nueva Constitución Y gracias a gente Como ellos Y a los cabros chicos Que saltaron los torniquetes Es que vos tenís El tercer 10% Así que pegate Con una piedra En los dientes Machucao Después vamos a andar En eso profe De algún día Gracias a los niños Que saltaron En el torniquete Es la imaginación De estos güeyones Increíble O sea Por eso le digo Porque si ellos Vienen en su mundo Paralelo En una dimensión Desconocida Vamos mejor Con la otra sección Que también es la sección De toda Latinoamérica Unida Junta Exactamente La vuelta La vuelta al mundo La vuelta al mundo Pero ya esta viene mejor Esta viene para cagarse la risa Si pues Porque es una mezcla Entre como tan weón Y la vuelta al mundo Exacto Si creían que solamente En Chile Teníamos confusiones graves Con respecto a Escritores No 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 En Argentina Pasan cosas peores Es que es Argentina También Hay que tomarlo Por ese lado Yo creo que la falta De asado Si los tiene locos Los pobrecitos No se si viste el video El ultimo del dolarcito Donde mostraba Los cortes populares Que eran pura grasa Oiga si Que terrible Por Argentina Era como un 1% De carne 99% de grasa Presentadora Argentina Confunde muerte Del primer Británico Vacunado Contra el COVID Con William Shakespeare Si aunque este no lo crea Llegó un poquito tarde Unos 400 años tarde De la vida Una presentadora argentina Confundió al primer vacunado Contra el bicharraco En Reino Unido William Bill Shakespeare Quien murió la semana pasada Con su célebre homónimo Autor de obras clásicas De la literatura inglesa Como Otelo Fallecido hace más de 400 años Ya pero como tanto Recuerda la chilena Que dijo que cuando murió Humberto Bolaño O sea Roberto Bolaño Humberto Bolaño Humberto La maturana Roberto Bolaño Ella dijo Uy se murió Chespirito Y todo Guajajaja Porque será Roberto Gómez Bolaño Acá se murió William Bill Shakespeare Y ella dijo Que lástima que haya muerto Yo me leía Todos sus libros Uy que en verdad Es muy Es muy extraño La periodista Periodista Perdón Noelia Novillo Ahí está No te podía pedillar Novillo Si la van a filetear Informó en vivo Sobre la muerte Del anciano De 81 años Que en diciembre Le dio la vuelta al mundo Por ser el primer hombre En recibir una vacuna Contra el nuevo bicharraco Creyendo que se trataba Del escritor Uno de los mayores autores De la historia De la literatura Vamos con una información Que realmente Nos deja a todos Con la boca abierta Ante la magnitud De este hombre Estamos hablando De William Shakespeare Y de su fallecimiento Comenzó diciendo Novillo En su espacio televisivo Vamos a contar el motivo El por qué Lo cierto Es que uno de los Escritores más importantes Para mí El más referente De la lengua inglesa Ahí lo vemos Y sale una foto del viejo Es el primer hombre Que recibió la vacuna Contra el bicharraco No puedo decir el otro nombre Por razones obvias Murió en Inglaterra A los 81 años Agregó Ante la perplejidad De muchos televidentes Minutos después El extracto Con sus declaraciones Recorría las redes sociales Que se inundó de bromas Memes Y hasta insultos 500 años por el mundo Y muere justo Después de recibir La AstraZeneca Raro, raro, raro Pero se lo ¿Quién se lo habrá traído El Dr. Brown? ¿Se lo habrá traído La Buñechic? ¿El señor Pivodi? No sé Se vino en Steingate Ah, que lo vamos a hablar después Ah Ahora Obviamente la presentadora Se va a defender Y toda la cuestión Pero Pucha A veces Con quedarse callado basta Porque por tratar de arreglarla La echáis a perder más En su siguiente aparición En el mismo ciclo Este viene la noche Se defendió asegurando que Sabía y conocía Lo que estaba diciendo Dice Se había realizado La última hora Una noticia mía En realidad Sabía y conocía Lo que estaba diciendo Y comentándole Como siempre A toda la gente Me mal expresé Me faltó un punto Me faltó una coma Un paréntesis Quería aclarar algo Fui mal explícita Y la gente Por supuesto Lo mal interpretó ¿Dónde mierda Podían interpretar eso? O sea No podía ir Ahí lo vemos Ahí está el primer hombre Que recibió la vacuna Más encima después Dice Para mí Un gran referente Para mí El mejor escritor Cosas así Es que bueno Argentina No lo entenderías No Un país con buena gente Con gente culta Exactamente Bueno No podemos asignarnos Nosotros acá Porque la confusión Mira yo creo que La confusión acá De Chespirito Podría haber pasado Hasta más piola Porque primero Roberto Bolaño No era tan conocido Y Roberto Bolaño En ese tiempo Estaba vivo Entonces Podría haberse Estaba viejo también Entonces podría haberse dado De ya se murió Roberto Bolaño Ya chota Chespirito Ya te creo No se puede confundir Pero venir a decir Que se murió William Shakespeare Es que llegó muy tarde El loco muere En 1616 O sea 405 años después Puta que le llegó Lento la noticia Venía por correo Correo de Chile Claro Oye Desgraciado Estoy esperando un paquete Hace más dos meses Y no me lo voy a dejar Ya llegó a la central Y no pasa nada ¿Sí? Sí No pasa nada Ay Bueno Capaz que la próxima semana Diga que en Francia Empezó una revolución Y que un tal Napoleón Va a solucionar todo Claro Pero ¿Quién fue el que murió? Bill Shakespeare El hombre inmunizado Con Pfizer En diciembre En el University Hospital Hospital de la ciudad inglesa En Coventry Murió el jueves 20 Por causas ajenas Al bicharraco William Shakespeare Por su parte Autor de clásicos De la literatura universal Como Romeo y Julieta Macbeth Hamlet Y escena de otro Falleció también en Inglaterra Pero en 1616 Sí Y por causas que aún se investiga No fue el bicharraco Ni la vacuna Oiga profe ¿Qué le iba a preguntar? Ah se me fue ¿Habrá sido pariente Del verdadero William Shakespeare Este gallo no? Capaz que haya sido Uno de sus descendientes No sé cuánto Shakespeareano Porque Bueno Shakespeare Yo no sé si tuvo descendencia Y la verdad yo tampoco Debe haber tenido ¿Sí? ¿Sí? Pero es que Shakespeare igual En Inglaterra Ya Como decir aquí No sé González No 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 creo que sea Como González Pero Pero si deben haber varios Y a lo mejor los papás dijeron Hoy si le ponemos William Capaz que en una de esas Se haga famoso Y se hizo famoso Y se hizo famoso Sus padres lo lograron Así como Lo logró Sí El maldito hijo de Lo logró Hoy yo vi En Un recorte Hace mucho tiempo Sí Donde salía Por ejemplo La Estas páginas sociales Que salen En el Mercurio O en la revista Y Había una pareja De Pololo En donde El cabro Se llamaba Francisco Pinochet Por decirlo así Y La cabra se llamaba José Faugar De ahí Iban a ser Iban a ser El nuevo mesías Y a todos le decían Ponle a gusto A tu hijo Ponle a gusto Si se me acuerdo Mira Sabes que tenemos Otra noticia Pero podríamos ir Una pausa Y volver con esa noticia ¿Qué le parece? Ya vamos profe Y en la vuelta Entonces damos Continuamos con Esta sección De la vuelta al mundo La capital De los simios Quedate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 Películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página Oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Excelente Aquí más secos que Saludos Escupo momia Saludos Escupo momia Hidratándonos Exactamente Con unos bebestibles Sin 0% alcohol 0% alcohol Hoy día sí Mañana no sé Pero hoy día sí No les prometo nada señores Claro Oiga profe ¿Y dónde nos pueden encontrar? Excelente pregunta caballero Nos pueden encontrar En Spotify Los días lunes Ahí vamos a estar Para toda la semana Y para siempre Exacto El día lunes El día lunes a las 10 de la noche En .fm.cl Usted nos podrá encontrar Y podrá disfrutar de este y todos los capítulos también Repetición los días domingos a las 10 de la noche El día martes estamos en YouTube Porque en YouTube está todo en mano Entonces en la tardecita Ahí usted nos va a encontrar Así que por favor dele al botón me gusta Al botón de suscripción Vamos en un 19% la meta Vamos que se puede Hemos tenido un aumento de los suscriptores Moderado pero hemos tenido Así que necesitamos el apoyo de todos ustedes Para poder continuar con este proyecto Si es primera vez que nos escucha Por favor ahí dele un sabroso me gusta Y una suscripción en YouTube Y también bueno estamos en las redes sociales En Facebook Nos pueden encontrar en Instagram Como Capital de los Simios con K Y pronto ya vamos a reactivar el Twitch Así que ahí nos vamos a tener durante los fin de semana Hay que ponerse a jugar ahí A mostrar cositas interesantes También echar el pelo un rato Claro Así que vamos a estar activando nuevamente el canal de Twitch Excelente Y nos quedó una noticia pendiente De La Vuelta al Mundo Si pues profe Bueno de repente en esta sección Hay noticias de La Vuelta al Mundo Pero deberían estar en la sección anterior Yo no sé si esta noticia debería estar en esa sección O debería ser duplicada Mira es que tiene varias listas Por una parte el que la hace yo creo que es Villaracho Pero el que lo recibe es como tan hueón Claro Oiga pero había pasado Un caso así Similar ante o no Tiene conocimiento de que haya Habido un caso parecido Que yo recuerde Que yo recuerde Así Al nivel de lo que estamos a punto de decir No creo No No Que yo recuerde Pongamos la noticia en contexto entonces Dile nomás donde este Artista vendió una escultura invisible Por más de 13 millones de pesos en Italia Invisible Invisible O sea que no se ve Lo dice usted o lo dice yo Pero como tan hueón Ojo La persona que lo compra El que lo vende el artista Villaracho lo ven Si pues La cultura inmaterial Deberá Deberá Ojo Deberá Ser instalada En un espacio de 150 por 150 centímetros Esa es la recomendación Del artista O sea Un metro y medio al cuadrado Exactamente O sea Estáis vendiendo un pedazo de cinta El artista italiano Salvatore Garau Vendió por 15 mil euros Euros Más de 13 millones de pesos Una escultura invisible Llamada Yo soy La obra Que fue Subastada Subastada Más encima O sea No era el único Cuadón Era Más cuadones Me imagino Lo puede Claro No la veo Pero Ahí van 10 mil euros Yo tampoco la veo Pero van 11 mil Es como Es como el cuento ese De la capa No sé si te acuerdas Ah del rey desnudo Si del rey desnudo Si Algo así Fue subastada El 18 de mayo Debe ser Instalada En un espacio vacío De una casa particular Que mide Un metro y medio Por un metro y medio Oye pero son más de la mitad De mi pieza Si Bueno que no pagaría 13 millones de pesos Por una El comprador De quien Se desconoce el nombre Solo contará Con el certificado De autenticidad De la extraña Obra de arte Y Mira el certificado De autenticidad Para que andamos Con weas Yo falsifico Mejores weas Que hacen weas Ah pero el weas Tiene un timbre Que dice Salvatore Grau Paf Ah si No No te podían mandar Hacer un timbre A bandera Claro Pero luego también Le ponen la firma Aunque también La firma es como bien Vale cañada Para la firma Si parece la firma Doctor Salvatore Grau Respondió a las críticas Que apuntan A que no vendió Nada El vacío No es más Que un espacio Lleno de energía Y aunque lo vaciemos Y no quede nada Según el principio De incertidumbre De Heisenberg Ese nada Tiene un peso Por tanto Tiene energía Que se condensa Y se transforma En partículas Es decir En nosotros Ese es tollo Heisenberg nunca planteó Una huella Ni siquiera parecía eso No Oiga profe Y que pasa por ejemplo A ver Si yo me pongo En ese cuadrado De 150 por 150 Y me diría un peo ¿Queda mi esencia ahí? ¿Mi energía? Estaría tu energía Tu energía O la energía Por otro La energía olfativa En el momento Que En que Decida exponer Una escultura inmaterial En un espacio determinado Ese espacio Concentrará Cierta cantidad Y densidad De pensamientos En un punto preciso Creando una escultura Que desde mi Solo título Adoptará Las más Variadas formas Ah o sea Que no es solamente Una escultura Digamos estática Puede Tomar varias formas Bueno va a ir mutando De acuerdo a lo que tu pienses Y lo más cómico Es que Para llegar la gente Se va a empezar a colocar Me lo imagino así Con una mano en la barbilla Y con la otra mano Tomándose el codo Y haciendo así como Mmm Si Claro Yo aquí veo Como el artista Quiso plasmar La inmensidad de la nada Y no van a faltar Lo bueno es que van a estar Con esa parásit Con ese tufillo Intelectual Sí A ver Pongámoslo en el caso De que el tipo Que la compró Se la lleve A su casa Al espacio que dice Y invita a los demás A verla Claro Todos los demás Intelectuales Van a estar así Como usted dice Con la mano en la barbilla Pensando Tratando de ver La obra Pero por dentro Van a estar pensando Como este weón Pagó usted 13 millones Por nada Como tan weón Ahora Yo creo que sería Rasca en todo caso Colocar el certificado Abajito así De la escultura Sería rasca Colocar eso Entonces sería la escultura De la nada Y de repente Alguien que no sepa Y mete la mano Entre medio así No te echaste la obra Weón Me distra ese palo Weón No pero mira Al intervenir con mi mano Cambió de aspecto No se le vale más O que por ejemplo No esté demarcado No sé Es que si no está demarcado Ya sería culpa Del dueño Claro Él tiene que asumir Los costes Pero bueno mira Yo voy caminando Y paso por ahí Me la puedo echar O te la pudieron robar ¿Cómo se robaría esa obra? ¿Ah? ¿Cómo nos robaríamos ahora? No sé Yo creo que es difícil Porque deben haber Muchas cosas ahí Dispositivos de seguridad Resguardándolas Rayos láser Rayos gama ¿Cómo haría el Indiana Jones Para cambiar así El huevito? Oh bueno Mira Yo me enteré que El Nyan Cat Original Se vendió en 600 mil euros ¿Qué es el Nyan Cat? El Nyan Cat El ¿Te acordás? Hay un gatito Que era como con un arco iris Que decían Nyan 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 ¿Sí? Ya Ese Nyan Cat original ¿Eh? Se vendió en 600 mil euros ¿600 mil euros? Sí Que mucho más Mucho más que los 13 millones Que pagó esta declaración Bueno El Nyan Cat Y ni siquiera es que Tú puedas controlar Y decir Ya este gato No se ve más Y yo lo voy a bajar De internet No Porque se va a seguir Con la reproducción Del gato Entonces Tú compraste en el fondo El primero El auténtico Pero todos los que Se regrabaron del gato Van a seguir ahí En la web Es muy raro Este mundo Este mundo está demasiado raro Oiga profe Si hay mercado para todos Y hay hueones para todos Sí Esa es la verdad ¿Habrá sido surdo El que compró esta hueá? No sé Pero mira Fíjate El artista ¿Cuál es el apellido que tiene? Es Salvatore Garau Garau Sí No será Garay Bueno Pariente Garay Capaz El pariente italiano De Rafael Garay Capaz que haya sido Pariente del pelado Sí Porque mira Con el discurso Que digo En verdad me encantó Me encanta la hueá que dice Cuando dice El vacío no es más Que un espacio lleno de energía Y aunque lo vaciemos Y no quede nada Según el principio De incertidumbre De Heisenberg Eso no tiene ni un peso Bueno Está metiendo Está metiendo conceptos Que suenen bien Para justificar Su viveza Porque no lo puedo llamar De otra forma El loco se avivó Vendió una escultura En blanco Y en el fondo Vendió por 13 millones de pesos El certificado Si eso es lo que venden En el fondo De que tienen Entre comillas Una obra de este artista ¿Y esta obra después Se podrá revender? Con el certificado Sí Si esa es la gracia Ah ya Ahora Este buen Tiene otra obra Que está en una calle Que tiene Es una Mira Ni siquiera una huincha buena Compraron una huincha Hicieron un cuadrado Y la huincha Ni siquiera está bien Pegarla En el piso Lo que pasa es que Esa es la misma Profe No es la misma No No si es la misma Lo que pasa es que Esa obra Esa huincha Que se ve en el video Él la instaló En la plaza En la plaza De escala de Milán Para exhibirla Entre comillas Si pero La obra se llama Buda en contemplaciones Y la obra se llama Iozono Son dos obras distintas Dos obras invisibles distintas Y habrá vendido Las dos Si porque Las horas está instalada En la plaza Ah está instalada En la plaza Si Esa es una escultura Permanente La gente Que pasa todos los días No la ve Bueno Mire Ve a lo ponen Amable A esa escultura No le pueden pintar Con grafiti No le pueden hacer Lo que quisieron Avaqueano Exactamente No se pueden subir Lo que van arriba Me acordé De estos Personajes Los hijos de Flanders Cuando tienen Una navidad Con imaginación Si Aquí estoy Mi escultura Imaginaria Vamos a ver Esta escultura Con imaginación Oiga pero profe Yo le digo Hay mercado Para todo Y hay compradores De todo tipo De hueá No se si usted Conoce el video En donde Una guaguita Le muerde el dedo Chico O le muerde el dedo El hermano Si Los dos están sentados En un sillón Si un video El hermano Y dice Ay me duele Es antiguo ese video Si po Es uno de los videos Más vistos en Youtube Y ese video Se vendió Por más de 760 mil dólares En una subasta 760 mil dólares 760 mil dólares Wow Ya estamos hablando Ya de un Super hueón Si Enrique te contamos Porque Mire dice La filmación doméstica Titulada Charlie Beat My Finger Ahora será retirada De la plataforma de Youtube Y sus nuevos dueños Serán los únicos Que tendrán los derechos De autor sobre ello Pero cuantas descargas No habrá tenido Ese video Si pero es que Yo no creo Que quieran ese video Como para hacer negocio No no Pero porque compras algo A lo que me refiero Porque compras algo Que al final Es como intangible O inservible a la larga Es que Yo creo que Yo creo que ellos Lo están viendo Más por el lado De que si esto Le gustó a tanta gente Es porque Debe ser valioso Y ellos quieren quedarse Con ese valor La única justificación Que le podría encontrar No sé Yo no le encuentro Mucha justificación Porque el video Sigue estando Disponible en Youtube Yo puedo Tener una descarga Ahí Puedo compartirlo Cuando quiera Y queda el archivo Para mí Si o que Es que se supone Que el primero Los demás serían Como copias de ese Entonces yo tendría Como la garantía De que es el primero Mira hay un video De Quantum Fracture Que lo vi ayer Si por casualidad Lo vi ayer Que te habla De este tipo de cosas De ahí fue donde Estaba el Desde aquí Que el Nyan Cat Se había vendido Por 600 mil euros Y da como una teoría Respecto a eso Que va más por ese lado De que yo voy a tener El primero Y los demás serían copias Te pone por ejemplo El caso de Que pasaría si Hay una guitarra Firmada por Metallica La guitarra sigue siendo Igual a la otra guitarra De la misma línea de serie Pero va a ser más valioso Porque está firmada por Metallica En este caso Este por ser el video original Y tener el certificado De que es el video original Valdría más Que las copias Que puedan circular Después por internet Si es muy extraño Bueno si Eso si que En verdad Es bastante extraño Mira si tu ves La foto del artista Hacia primera vista Se parece a Claudio Bravo Como si fuera más viejo ¿A Claudio Bravo? Si Yo me acordé De Briones Con el viejo ¿De Briones? Si Vamos a dejar la foto En el Facebook De la capital de los simios Que la gente nos diga Si se parece A Bravo O a Briones A Briones Pero ve profe Nos estamos puros cagando Podríamos inventar Una chela con sabor a agua 0% alcohol Si Buena Me gustó esa idea Si Llenamos la hueá Con agua de la llave No más Si Apuesto que la vendemos Si Que te apuesto que la vendemos Si Es que no sabes apreciar El lúpulo transparente Que trae esta cerveza Y la cebada Nueva cerveza H2O Claro Nos van a copiar la idea profe Para espíritus libres Y es aventureros Y ponemos Progre LGTB Así bañándose en cerveza Claro En el comercial Nunca soñaste con bañarte en cerveza Prueba H2O La nueva cerveza sin alcohol Exacto Tenemos hasta el eslogan ya Mitch Mitch Sí Oiga Y vamos con nuestra cortina musical Música Tito Chile al día Chile al día Con el profe Este show Excelente Muy bien profe Excelente ¿Qué tenemos esta semana Por Chile al día? Uy tenemos Harta noticia Sí Hay hartas cositas Que nos van a interesar Lo primero Adiós 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 Compañera Bárbara No sé Estoy inventando una canción Que no sabía ¿Barbarita Rebolledo? No Barbarita Figueroa Va a tener que trabajar Por primera vez en su vida ¿Sí? Sí La explafiona Sí La explafiona La expresidente de la CUT O secretaria general No sé cómo le llaman ellos Y ahora actual cesante Ahora actual cesante Bárbara Figueroa Va a tener que trabajar Porque su lista Perdió Y pierde por paliza Ante Ante la lista del Partido Socialista Así que Wow Esta sí que fue noticia Extraña Porque más de nueve años Llevaba la vara para Figueroa Liderando la CUT ¿Y cada cuánto se hacen elecciones en la CUT? Me parece que cada ¿Todos los años? No, me parece que cada tres Cada tres Sí Pero fue muy Fue muy paliza la que le dieron O sea, para hacer la directiva Imagínate En la votación Que por primera vez fue universal Dentro de la multisindical Dejó como gran ganadora La lista del Partido Socialista Que obtuvo 27 consejeros Muy por sobre la del PC Que ganó 12 Democracia Cristiana 3 Y otra lista Independiente 3 Entonces de esos consejeros De los 27 socialistas Obviamente no van a escoger a la Bárbara Figueroa Así que Claro Fue buena Oiga, ¿y para qué nos sirve la CUT? Desde chico me he preguntado ¿Para qué nos sirve la CUT? A Al ciudadano de pie Mira En teoría Es para que Tenga una forma de que te descuenten plata De tu planilla Y mantener algunos parásitos políticos Para eso nomás Sí, porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué intentan nadie? Sí, para cagarse a los trabajadores Ah, también ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando estaba En el Cuando yo estaba trabajando Para una empresa de De Calcenter Decidimos como sindicato Y nos aparo Entonces la CUT fue y nos prestó ayuda del abogado El del abogado de la CUT Un abogado bueno, el loco Era buenísimo Donde nos costaba la módica suma de 0,5 UF cada uno de los trabajadores ¿Ah, sí? Éramos más de 200 en el sindicato Suma nada más, suma 0,5 UF nos costaba el proceso más un costo fijo de lo que se ganara Un porcentaje Para ayudar al pueblo Claro El resultado de la negociación colectiva Fue que ganamos un vale de Para el supermercado de 10 lucas No estoy weando Y un aumento de sueldo de 300 pesos Oh, grande Y tuvimos que pagarle la media UF Que eran como ¿Cuánto? ¿Cómo 15 lucas? Claro Más negocio que hicieron Salimos para atrás Pero mal, mal, mal Y tú crees que el loco la CUT dijo así como Pucha chiquillo Ya saben que En vez de la 0,5 Ya les voy a cobrar 0,3 Total No nos fue tan bien como queríamos Y al final ustedes van a ganar plata No, las pelobotas Les contamos por venir ¿Y quién mantiene la CUT, profe? Lo mantiene Se mantiene con platas del Estado No, con los sindicatos Con los sindicatos Sí Pero el Estado no tiene que ver ahí No mantiene a los dirigentes No mantiene Eso se mantiene siempre con plata Digamos No privada Porque la CUT defiende más al empleado público, ¿no? No, o sea Es que para el empleado público está la NEF Que la Asociación Nacional de Empleos Fiscales La CUT está como En la Central Unitaria de Trabajadores Para, entre comillas Todo el resto de los trabajadores Que no estén sindicalizados O que quieran formar una multisindical O que te pueden ayudar Para la CUEG Y todo esa cuestión En teoría está para velar Por el bien de los trabajadores Privados Pero de eso no hacen nada Si lo único que hacen Es una cuestión netamente política Porque si el sindicato Tiene que estar aliado a la CUT Ya En caso de que el sindicato Esté Como en desacuerdo Con los lineamientos De la directiva de la CUT De ayuda a las pelotas O sea, no No tienen nada Y es el gran drama que tienen Oiga Estoy viendo la foto De la Bárbara Figueroa En la noticia Y sabe que me recuerda Al Indio de los Milenios Chau Se parece calita Chau No te caigas al Indio Bueno, perdón Si estás escuchando Al Indio de los Milenios Perdón por la comparación Así que Hay un Un cambio ahora En la directiva Mira Entre comunistas y socialistas Hay una leve diferencia Pero Pero igual O sea Imagínate Votó el 18,53% Del padrón O sea, no votó nadie Sin esta cuestión Si de verdad fuera a votar la gente Tus comunistas no saldrían Bueno, lo bueno es que ya se fue la Y no habían otros competidores De la CUT Que sean de otro Digamos Lado de centro Centro-derecha O centro-izquierda Habían de la DC Que sacaron tres consejeros Y independientes Que entre comillas Se tienen que declarar independientes Pero pro-derecha No sé si serán Y también sacaron tres Ya Pero dentro de toda esa Digamos Votación Puede competir Cualquiera En teoría sí Yo me acuerdo que Para el tema del colegio de profesores A mí me decían Oye, tú estás colegiado Yo dije Nada, ya me estás colegiando Por los buenos Decían Pero vete tipo Para que se saquemos a Cajardo Yo le dije Ya, ¿y por quién? Hay que votar por Mario Aguilar Yo voy cachando Y Mario Aguilar es humanista Y ganó Mario Aguilar después Pero ya ganó Mario Aguilar Y yo decía así Con Ya hay Que tanta diferencia Y con La diferencia no fue casi ninguna La verdad Bueno, que todos los Digamos Presidentes de la CUT No han habido muchas diferencias No Todos han sido Digamos Parásitos Que han Vivido Los temas De los sindicatos No han trabajado La idea es pelear con el gobierno Esa es la idea Pelear con el gobierno Siempre Gobierno tú lo que seas Ojo Ya sea Conceptación o derecha A la concertación Le tienen un poquito más de Como que Lo respetan más Pero a la derecha Vamos tirándole mierda Vamos tirándole mierda Claro Entonces Ahora hay que ver Cuál es el perfil Que va a tener este nuevo O nueva Dirigente De la CUT Bueno, profe Si al final Como le digo Para el ciudadano a pie Al final La CUT No le sirve para nada Entonces Es una noticia mierda La que estamos dando Si, dos casos Oye, pero Lo que no es tan de mierda Es que pillaron A un grupo de políticos En Valparaíso Atacando Un local de comida De De mascotas Yo tenía entendido Que eran votantes De charpa Es que Si Hay una mezcla Porque eran muchos Entonces Era entre políticos Votantes de charpa Arrancando Oiga Valparaíso Siendo Valparaíso Que más se le puede pedir ¿Qué tal? Video registra A plaga de ratones Entrando a un local De comida Para mascotas En centro de Valparaíso Vecinos de la ciudad De Valparaíso Viralizaron un video Donde se aprecia Un grupo de ratones Ingresando y saliendo De un local De alimentos Para mascotas Dedicado en el centro De Valparaíso Ante esto hecho Autoridades sanitarias Procedieron al cierre Del recinto Ahora ha estado pasado A pichío Cuando tú decís El cierre del recinto Cerraron la comuna Entera Supongo Estar en cuarentena Durante la mañana Este miércoles Desde el Cerebi De salud De la región Informaron Que un equipo Fiscalizador Se dedicó Al local Bifud Ubicado en la esquina De Pedro Moncomorris Donde recientemente Se difundió un video Que constata Una placa De roedores En el hogar Ah todo Morris Pedro Moncomorris Centro 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 La situación Fue ampliamente Compartida a través De redes sociales Lo que motivó Que la municipalidad De Valparaíso Enviera un camión Aljibe Con el fin De realizar Una limpieza En las calles Aledañas Al local Afectado Poco tiempo Después de ocurrido Lo hecho Un camión Aljibe Cuántos ratones Se tenen que yo No bueno Porque en el video De verdad Se ve que Son muchos ratones Y son muchos Muchos ratones Corriendo No Ahí los ratones Estuvieron fiesta Espuma Le faltaba El DJ No más Claro Y el camión Tirándole agüita Por el momento Se espera poder Determinar Si de igual forma Existe la presencia De roedores En los locales Aledaños Al infectado Con el fin De tomar Las medidas Necesarias Para prevenir La propagación De enfermedades Ocasionadas Por estas placas Yo creo que Habría que empezar Por revisar La municipalidad De ahí se van a encontrar Varios guarenes Uno sobre todo Que es terriblemente grande Claro Pero es que Esos guarenes Están como anclados Entonces es difícil sacarlos Sí Entonces hay que partir Por los más chiquititos Por tiendas Que nos van a reclamar En la municipalidad Y Sarigüeya Yo a la grande Le puse A la grande Le puse Y a la chica Le puse Pero que va al paraíso Ya profecía Sabe que cuando salió Esta noticia A mi no me extraño nada Mira yo vi Cuando me llegó Esta noticia Yo primero vi Decía Cacha Placa Ratón No entienda Yo veo Y digo así como Oh la mía cagada Y de repente Dicen Valpo Y dije Ah ya No podía hacer De otra forma Claro Mucha gente Valpo lo siento Pero es que es Valpo Sí Ya Valpo Bueno va a ser conocido Aparte por sus casas En los cerros Por el olor arameado Y ahora por los ratones Por los ratones Pero en verdad Es la mía Plaga Yo había visto Vídeo antes De ratones Como en contenedores De maíz No sé si es cachado Que de repente Entran locos Con lámpara Y son miles de ratones Sí Una costuna así Ya está cerca De pasar acá Que lo que pasa Que en Valparaíso Hay tanto edificio abandonado Tanto edificio botado Que la municipalidad Tampoco se ha hecho cargo Por último De cerrarlo De colocar por fuera O pasar los partes sanitarios A los verdaderos dueños Que de verdad Son verdaderos nidos de ratos O sea Ahí pueden crecer libremente Desarrollarse Y las ratas crecen rápido Entonces después Claro Atácanlos Y yo no sé Si será culpa del local Porque las ratas Vienen de afuera Atacar el local de comida Entonces Aparte que La pobre persona Tiene que haber tenido Una merma grande De su alimento Y le cierran el local Pero yo no sé Soy un poco ignorante En ese tema Pero por el tipo De clima que tiene Valpo No sería Menos propenso A que hubiesen plagas Hace rato Las ratas están en todos lados Están hasta en el hielo Entonces no Si Las ratas se mueven Por cualquier parte Y más Valparaíso está el congreso Al lado No Imagínate Lleno de ratas No lleno Lleno de ratas Eso sí que llama A que existen ratas El olor a pichí Y los políticos Caldo de cultivo Para que hayan ratas Oye Había Sospechosamente Al lado de ese local Un restaurante De comida china Así Así que Ya saben Ya saben Si Las ratas desaparecieron Por algo será Tenemos otra noticia Que yo encontro Que es bastante importante Por lo que se puede venir Para futuro Se forma un nuevo referente En el centro O que están llamando Directamente al centro Y sería Por ahi Por ahmada Claro Y Jimmy Me hizo acordar del personaje Que decía Yo tenía un pollito Y después tenía dos pollitos Y después Oye Ferafra Fue mi patrón Si Si Por supuesto Y yo carretigo Ah Ya eso tenis que contar Cuéntate esa Yo trabajaba En los supermercados Que él tenía No se si se recuerda Que aparte de la cadena Unimark En los años Noventa Estoy hablando yo Tenía la cadena También multiorro El Montserrat También era de él O no No El Montserrat No era de él La cadena multiorro Era parte de la cadena Unimark Pero el multiorro Era como el hermano Pobre En ese tiempo No estaba el líder Estaba recién saliendo El Econo No se si se recuerda Ya Y yo trabajaba ahí De reponedor Pagano Moco Bueno Sabes que no pagaban tan mal Para el tiempo que era Aquí le llamáis No tan mal Lo que pasa es que En ese tiempo No se Estoy hablando Del año Noventa y cuatro Ah ya Algo así Noventa y cinco Se pagaban como Cien lucas Ya Ya Pero era plata Para ese tiempo Sí Multiorro Se hacían competencias Entre supermercados Era súper entretenido Porque eran como Dos semanas Tres semanas Como de fiesta Dentro de las cadenas De supermercados Se juntaban El personal Arrendaban locales Hacían por ejemplo No sé Competencias de Toda índole Yo me acuerdo Que fui a competir Hasta El La elipse Del parque Del parque Ah bueno Sí Ahí Y también fui A competir Al velódromo Del estadio nacional No Si era muy Muy en la raja La cosa es que Después Se elegía Se elegía Un supermercado Ganador ¿Ya? Y para elegir Ese supermercado Ganador Ahí todos los trabajadores Recibían por ejemplo Un día libre De como un acuerdo Se hacía una fiesta Grande Grande En las bodegas De estos supermercados En las bodegas Que quedan En José Domingo Caña Donde está la Pepsi Por ahí La cosa es que Ahí Se hacían Una fiesta Así pero masiva Con todos los Trabajadores Los locales Y iba Iba Daba su discurso Hablaba bonito Y toda la cosa Y después iba saludando Por las mesas Ah buena Y yo Una vez El viejo Fue saludando Por las mesas Y se quedó En nuestra mesa La cosa es que El viejo Era pero Bravo palácido Bueno pal whisky Y era para abiertos A hueá Entonces Empezamos nosotros Muy de etiqueta Tratándolo de usted Y don Francisco Javier Y toda la hueá Conversando con él El viejo Fue entrando a la noche Fue tomando su huiscacho Nosotros también Empezamos a A chupar A bailar A comer Y bueno Cuento corto Cuatro Cuatro y media de la mañana El viejo ya estaba Raja Pero raja curado Raja curado Y nosotros también Decíamos No que vos Soy cagado Viejo culiao Y así Lo tratamos Don Francisco Javier Y el de los pollitos Yo tuve el lujo Tratarlo Viejo culiao Vos soy cagado Viejo culiao Sube el sueldo Y decía Ya bueno Nos podemos llevar Las botellas De whisky Llévense La hueá Que quieras Decía el viejo Una cosa que sé Que decirlo El viejo Era terrible Era muy simpático Era muy simpático Y era muy abierto También No tengo nada que decir Y se llevaron las botellas Y nos llevábamos Las botellas Todas las hueá Que sobraban Las botellas De whisky La cerveza Comía Pero el viejo Muy muy tela Pero espérate Me estáis diciendo Que erais menor de edad Estais metatomando Con el Y lo traté De viejo culiao Y lo traté De viejo culiao Pero si como te digo Nos sentábamos Y el se quedó En nuestra mesa La verdad Porque se quedó Más que nada Porque el supermercado Donde trabajaba yo Salió el ganador Global De todas las competencias Y claro El nos fue a saludar Saludó al administrador A su administrador Se quedó conversando Con ellos primero Y las mesas Como eran como mesas De club larga Estaban sentados A la cabeza Los administradores Después venían Sus administradores Después venían Jefes de sala Y así Se iba desgranando Como la mesa Después venían Reponedores Panaderos Y todo el Que estaba Invitado a la fiesta Entonces claro Los por ejemplo Administradores Sus administradores Que tenían que guardar Un poco El protocolo ahí Se paraban Y se iban temprano No se quedaban Con toda la chupma Que éramos nosotros Pero el viejo Como era Bravo Palacio Se quedó sentado Y claro Se puso a chupar Así como carretonero Y más encima Tomaba whisky Si no tomaba Estaba ya Y no creo que Tomaba whisky malo No Si no tomaba Whisky malo En esos tiempos Yo me acuerdo Que lo único Que tomaba Era Johnny Walker Pero Johnny Walker Estábamos hablando De cuando era Era lo mejor De lo mejor Claro Se está hablando Hace más de 20 años atrás Todavía no llegaban Las grandes marcas Si llegaban Era como muy exclusiva El Juanito Caminante Era como uno De los más bacanes Que había Si pues Era uno De los más bacanes Tomaba esa cuestión Y claro Corría el whisky Para todo Yo no tomaba mucho Porque era como Más chico Pero si Igual le ponía un poquito Pero Dentro del contexto Que estuvimos Aproveché Para agarrarlo Para el hueveo El viejo Y el viejo Después ni se acordaba No Después el viejo Ni se acordaba Después que Lo iba a estar saludando Si el viejo Ni siquiera Tiraba en la cara Si no se acordaba De nada Y te encargo La resaca Que después Tienen que haber tenido O él también Exactamente La palabra de la semana Eso Oh que buena historia Loco Así como Fray y los pollitos Exacto Pero ahí en ese momento Él no te dijo Nada de los trabajadores Paraguayos Ni nada ¿Cierto? No Por eso se vino a saber Después Y había salido Del supermercado Y trabajaba En otra cosa Bueno Después de la desaparición De Francisco Javier Razzoli De la escena política Están a muerte ¿Ese viejo o está vio? No me acuerdo No está vio Todavía Sí Surge un nuevo referente De centro Que se llama El partido de la gente Logró juntar la firma En las 16 regiones Más de 35.000 firma En el Cervel Lo que les va a permitir Llevar candidato A diputado A senador Y candidato presidencial Anda la osa ¿Vis? Partido de la gente ¿Ese se llama? El PDG Partido de la gente ¿Y cuáles son sus principales Propuestas? Bueno Ellos dicen que No son ni izquierda Ni derecha No son ni chichel Ni mona Por así decirlo Van a tomar lo mejor De la izquierda Y lo mejor de la derecha El clásico discurso Que tenía Parisi antes Ah claro Pero ahora se suma Gino Lorenzini Entonces Oiga Gino Lorenzini Fue bueno con el tema De Feliz y Forrado Tuvo que cerrarlo Dijo que estaba Hasta fines de mayo Pero me parece Que todavía no se Firmaba el decreto Entonces dijo que Se iba a mantener Hasta que se firmara El decreto O sea hasta que se Transformara en ley Que se publicara En el diario oficial La ley Que le impedía funcionar Que se iba a mantener Hasta ahí Pero entonces Quirieron lo decir Igual se forró Bueno Feliz y Forrado También estaba forrado Sacó muy buenas lucas Y ellos dos Como rostro Comenzaron a A reclutar gente Y lograron firmar Entonces ¿Qué dicen? ¿Qué perfil buscan? Dice Hay el moreno Que es el presidente del partido Dice que Los candidatos Tienen que ser independientes Que no sean Políticos de partidos tradicionales No quieren ni a Piñera No quieren un Lavín Queremos un referente nuevo El timonel De la naciente tienda Que fue un activo promotor De la candidatura presidencial De París Sostuvo que Entre las exigencias Que plantearán a sus candidatos Estará realización De un test de droga Y uno psicológico Eso me gustó Sí Bueno Se consideran profundamente críticos A los partidos políticos Moreno afirma que Han caído en las peleas Entre izquierda y derecha Se han despreocupado de la gente Eso creo que ha afectado Muchísimo a la ciudadanía Jeje Justo cuando La lista del pueblo Y los independientes Sacaron una gran votación Es como Chicken Stonk Sí Exactamente Porque Están como Atacando ese nicho Que no había atacado a nadie Ojo que pueden dar Una buena sorpresa No sé si le alcance Para ganar la presidencial Pero Pero en una de esas Hasta para llegar A una segunda vuelta Puede ser Porque Ellos aseguran De que Todavía no tienen definido Quién va a ser su candidato presidencial Puede ser Lorenzini Puede ser Parisi Pero lo más probable Es que hagan una primaria interna Dentro del partido Con esas 35.000 personas Que firmaron Y lo más probable Es que lo hagan A través de voto electrónico Porque están por avanzar en eso Están por acortar Las carreras universitarias No, es igual Tienen varias ideas Que son interesantes La verdad ¿Sí? Y la idea es que Tienen hasta el 23 de agosto Para definir un candidato Para las presidenciales Entonces Todavía tienen tiempo Bueno Ellos ya Ellos ya no caben Dentro de una primaria Como las que van a ver Con el Guatón Epidemia No 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 alcanzan ese tipo Primaria Pero si ellos pueden realizar Una primera interna Sin acceso a fondos públicos Cuando ellos tienen inconvenientes Porque como digo Tienen plazo hasta el 23 de agosto Pero no necesitan eso Si están felices Claro Están felices Las TRN La UDI El El Partido Socialista Quinta de cuatro Los comunistas Y después ellos Ojo Ojo con Con este partido Que Vamos a ver En una de esas Hace una alianza Con el PRI El Partido Regionalista Independiente Algunos movimientos ciudadanos Y puede dar que hablar Con listas en las elecciones Pero lo que más me gustó Es el té antidroga O sea Los socialistas No podrían entrar ahí No 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 Ahí no entran Así que vamos a ver Que nos va a deparar Esta nueva lista Porque todavía Como el partido Está recién en formación Falta que se definan Varias cosas Y vamos a ver Cuál va a ser el norte Que va a tener el partido Para ver A qué público Va a poder enganchar Y a quién le va a hacer daño En una posible elección Igual se Se conglomeró rápido Este partido Porque empezaban a Juntar las firmas No hace mucho Se le hicieron súper cortas Una buena campaña Por internet Y lograron Lograron el objetivo De constituirse En todas las regiones Claro Mire Cualquier cosa Menos el comunismo Cualquier cosa Menos javi Cualquier bueno Es mejor que meñe O sea que Lorenzini podrá ser Feliz Forrado Y todo lo que se quiera Y Parisi Parisi yo lo encuentro Medio zurdo Eso no es su problema Es que de repente Igual tiene Ideas como Demasiados socialistas Rosando el comunismo Y de repente Tiene ideas Muy derechistas Es como Es como los extremos Y en ese extremo Hoy es como Como que se punta Es como lo que pone El guante vive a Chile Con el singapurismo Porque el singapurismo A veces tiene que Tiene toques muy De nacionalismo Fascista Pero desde el punto De vista zurdo Y de repente También tiene muchos Toques del nacionalismo Derechista Entonces como Si también es como Lo que plantea Con el singapurismo Bastante extraño Claro Pero como le digo Cualquier cosa Me ha enojado Vamos a una pausa Don Station Vamos a una pausita Y ya volvemos Con más de Capital De los simios La capital De los simios Uh, 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 uh Ah, 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 ah Don Station Don Station Mire Don Profe Oh ¿Qué está sonando? Esto me suena ¿Y cómo dice? Profesor Rosa Lava la losa Con agua al diente Se lava los dientes Y el culo también Grande Profesor Oh, qué buena canción Qué buenos recuerdos también Buenos recuerdos, profe Eso El mundo del Profesor Rosa Sí, porque ahora ha devenido A tanta ordinaria junta Sobre todo con Don Carter ¿Qué le iba a pensar Cuando chico De que De que Don Carter El Guruguru Y el Profesor Rosa Iban a Iban a terminar contando Chistes picantes Nadie Imagínese Uno aprendía a dibujar Aprendía a A creer a los animales A viajar por el mundo A Cosas nuevas Y ahora aprende Chistes picantes Con el viejo Claro Hasta el tío Valentín Oye Las cosas son buenas Los chistes El profe El otro día estuve viendo Parte de Vértigo Ya Y se contó un chiste El contexto Es foma el chiste Pero como lo cuenta el profe Uno se caga la risa De la isla de los hueones Es muy bueno el chiste De la isla de los hueones Es muy bueno el chiste Aquí está la isla de los hueones Y la isla de los conchos humanos ¿Cierto? Sí, exactamente Sí Es muy bueno ese chiste Y es largo Oiga, pero el profe Como lo cuenta Si es para cagarse la risa Es como de la escuela de bombo Fica el profe Claro No, muy bueno ese chiste Uy, y Don Carter El rey de un chiste corto Pero grosero así Grosero total ¿Le cuento un chiste Que cuento Don Carter? A ver, dale Mire, se cuentan dos compadres Y uno le dice al otro Oye, le dije a mi mujer Que el semen La hacía invisible Y el otro hueón le dice ¿Te creyó? Che, se lo tragó todo Bueno, así son los chistes Que cuenta Don Carter Obviamente tiene mucha más gracia que yo Oiga El mundo del profesor Rosa Programa televisivo infantil educativo chileno Transmitido por UCB Televisión Primero lo transmitió ¿Se acuerda cuando el profesor Rosa Usaba un Un smoking Algo así Como de cola Sí, y era un estudio Torrele chiquitito Sí Se empezó a dar primero En el canal 5 UCB Televisión Y se vio del 81 al 84 Ahí Oye, que era el viejo programa Sí, po De hecho, el profesor Rosa Como tal Trabajaba En otro programa Antes No sé si como tal De profesor Rosa Pero Iván Arena Trabajaba en otro tipo de programas En el mismo canal En UCB O sea, podríamos decir Que el profesor Rosa Es un spin-off Algo así Es un spin-off Y luego Del 85 al 2002 Ya pasó a Canal 13 Harto tiempo Igual Sí, pues Ahí Bueno, el programa Era transmitido El Día sábado A las 15 horas Aunque en sus primeras Siete temporadas Se emitía el día domingo A las 12.30 Sí, sí, me acuerdo Que cambió de día Claro Pero siquiera Después para no pelear Con Cachureo Porque Cachureo era el monstruo O sea, Cachureo era el El rey Claro Bueno, en los primeros Programas Hasta como la mitad En la temporada Estuvo siempre El tío Valentín Dice que Obviamente El profesor Le explicaba Sobre el tema De naturaleza Música Dibujo Y el tío Valentín Hacía obviamente Sus comentarios Y se acuerda Que siempre estaba Tocando el pianito Y cada vez que el profesor Escribía O dibujaba Tocaba el pianito Al son del dibujo Sí Y de hecho me acuerdo Que el profesor Rosa dibujaba mucho Y después Apareció el señor Lápiz En Cachureo Que hacía lo mismo Pero era como Más entretenido El del Cachureo Entonces Como que dejó de dibujar Muchos creyeron Que el mismo Profesor Rosa Era el que se disfrazaba El señor Lápiz También en Cachureo Ah verdad Sí Porque los dibujos Eran muy parecidos Sí Claro Y al profesor Rosa Me acuerdo que le gustaba Hacer mucho Como estos colaches Estos dibujos Que se abren Y que son otras cosas Sí Dice Otra de las características Que tenía el programa Eran también los viajes Que hacían Decían que se solían hacer Diversos viajes Alrededor del mundo También Conociendo Chile Inolvidable Ese viaje Ahí Afuera de la Volcal Yaima Donde el profesor Rosa Va y dice Guruguru Guruguru ¿Me puedo dar un lujo? Yo creo que ahí partió Ese fue el principio Y el fin Del profesor Rosa Oiga El profe ha contado Varias veces La historia de ese virreo Bueno Yo la última vez que vi Hace poco Una entrevista de él Decía que Él no sabía Que lo estaban grabando En ese momento Y que estaban pronto A prepararse para grabar Y empezó a jugar Con Guruguru No me acuerdo Quién es el que hace De Guruguru El Parece que el Moreno El Moreno Sí Exactamente Y claro Y el Moreno Como eran tal partners Le seguía a las de abajo Pero es muy bacán Ecocoquica Coquicugague No Es muy bueno Es muy bueno Ese video Mire Le voy a leer un poco La controversia Que dio El video prohibido El profesor Rosa Fue en el año 2002 Ya Dice el programa Llegó a su fin Bajo la administración De Enrique García Que era director De Canal 3 En ese entonces Por razones económicas No lo echaron Por el video El profes No llegó a acuerdo Económico Con el canal Sí pero Muchos dicen Claro que El video También tuvo que ver En eso No para nada Dice coincidentemente Por la misma época En abril de 2012 Entonces hizo público Un video de chascarro Titulado El video prohibido El profesor Rosa Al que erróneamente Se atribuyó El abrupto fin del programa El programa ya venía Como en decadencia Y el canal 3 Tampoco tenía mucha plata Como para sostenerlo Dice en el video Se aprecian a los cuatro personajes Haciendo tomas falsas Donde se les veía peleando Y de modo de broma Y hablando con grosería No si es muy ético el video Sí El video fue inicialmente Editado como un regalo De broma para Arenas Para su cumpleaños Número 50 La cual La copia del video original Se escapó de las manos Llegando a ser compartido En canal 3 Y en la unidad De manera interna y privada Pero su difusión masiva Se debió cuando Fue subido a un sitio web Que se llama Elantro.cl Elantro Claro El programa se hizo Conocía principalmente En internet Y fue la propagación Que el asunto Llegó a ser en noticia En todo Chile En un año Donde la farándula chilena Era muy agresiva Y acaparaba Portadas de diarios Matinales Y programas de espectáculos De aquel año Pero sí Años mil para adelante Estaba todo On fire De los programas de farándula Entonces claro Aprovecharon Con ese video E hicieron mierda El profesor Rosa Pero yo me acuerdo Que todo el mundo Quería ver el video Preview Y cuando uno lo veía En verdad Era chistoso Sí Pero imagínense Pero imagínense un video De las mismas características Saliendo hoy en día ¿Lo habrían funado esto? No Lo habrían funado totalmente Lo cuelgan en la plaza pública Si imagínense que es un personaje Que le enseña a los niños Y ahora la gente Y ahora la gente Todo se lo toma más grave En ese tiempo La verdad que No sé si habría sido De gravedad Dentro del canal Pero nadie se lo tomó Tampoco tan Bueno Los tipos de farándula Fueron los que más atacaron Pero la gente común y corriente No Se lo tomó todo Con humor Y es que había que entender El contexto también No era una grabación oficial Estaban deseando entre ellos Después quizás De cuántas horas de grabación Cómo va a distender el ambiente Sí Claro Como la épica Pero épica Dentro de esos videos prohibidos Cuando Parece que el Al tío Valentín Se lo oye Se lo oye el diálogo Y está con el El gurú gurú Que está jugando con barro Y lo mancha entero Y de repente Está callado el tío Valentín Todo el rato Y de repente El profesor Rosa Lo queda mirando Y como que cachó el tiro Dijo Dígale nomás Dígale nomás Tío Valentín Dígale Pájaro conchito Ahora también que dice ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dígale ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dígale ¿Qué le pasó? Dígale Pájaro conchito Fue muy bueno A mí me gusta Cuando Está Don Carter Con Los profesores Rosa Y el programa Ya está terminando Porque el profesor Rosa Se despide Y hacen estas tomas Así como que Se va alejando La cámara Y se escucha Profesor Rosa Que empieza a buscar Dos carters Dos carters Se supone que la toma Tiene que cortarse ahí Y encuentra a Don Carter Y se escucha así como en off Porque ellos no se ven Y dice Don Carter Y dice Profesor Rosa Mire Tómese este whisky Que está terrible Este piquito sour Que está tan bueno Va a invito La web Le había dado un preinfarto Hace poquito Una cosa así El programa finalizó El programa finalizó El 29 de diciembre De 2001 Y el video Fue difundido En abril de 2002 Por lo que se sacó O sea Por lo que se asoció Que el polémico video Fue la causa del programa O sea La causa del fin del programa Pero la verdad Que no fue así Luego Como consecuencia Del video Surge en Panoramix No sé si se acuerda Panoramix Un programa que se llama Sergio Lagos En el 11 Una parodia De el profesor Rosa Y de Gurururu Que se llamaba Profesor Salmón Así se llamaba Profesor Salmón Y tutututu No Se llamaba Turururu 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 Y esos fueron Los primeros Indicios O los primeros pasos Digamos Que vieron Salomón Y tutututu Dentro de La televisión Obviamente Que también en Panoramix Ya la dupla Sacó También Los Hermanos Sin Dolor Verdad Los Hermanos Sin Dolor Si pues Los Hermanos Sin Dolor También salieron de ahí De Panoramix Que eran buenos Si pues Usted ha visto videos De Salomón O sea De Salmón Y tutututu Alguna vez Antiguos Si Lo recuerdo Si Que de hecho Cuando estos locos Se cambian al 9 Al Morandé No pudieron ocupar Los mismos nombres Y por eso Quedó como Profesor Salomón Y tutututu Exactamente Y de ahí después Viene el profesor Chagomón Y otras cosas más Si pues Oiga pero El profe Rosa Después obviamente Que mutó Condor Carter Y también El Guruguru Hicieron varias cosas Interesantes Yo me acuerdo De La Mansión Rosa En Villa X Si Que buen programa Era La Mansión Rosa En Villa X Era bueno Era muy bueno De hecho Hicieron un programa En vivo En el teatro ¿Cómo se llama este Que está en San Diego? El teatro Teatro Compolicano Claro Estadio lleno Estadio lleno Iba la familia Completa Los papás con los hijos Que habían visto El programa Hicieron un especial De La Mansión Rosa Y pero fue Le fue re bien con eso Con Villa X Pero esto duró Como una o dos temporadas No duró más Claro Oiga y usted sabía Que por ejemplo En la red Hicieron un programa Infantil Para tratar de competirle A Al profesor Rosa No ¿Cuál era ese? El programa Lo hacía Roberto Poblete Y el Pelado Ñeco Ya Programa infantil Los dos Exactamente Después del de jueves Claro Y después de Nada que ver con Chile Nada que ver con Chile El programa También Era acompañado Por un personaje Ya Que obviamente Trataban de hacerlo Como similar A Guruburo Pero no era un Un pajarito Sino que era un muñeco azul Que se llamaba Pepelón No me acuerdo de ese Es que no 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 tengo recuerdos de ese Vamos a buscarlo Y vamos a buscar la canción Porque A lo mejor con la canción Se pueden acordar A lo mejor sí Claro Pero el programa La verdad que fue un fiasco Fue un fracaso Y a los meses ya El programa se dio de baja A lo mejor por eso no me acuerdo Claro Es como No, si fue muy corto Es como que te pregunten Es que era malo ¿Te acordáis? Era muy malo ese programa ¿Te acordáis de Santiago City? Algo así Era como Santiago City Pero en versión De un programa infantil Chuta, qué lata No, si era muy malo Es que en verdad Yo me acuerdo que yo veía El Mundo de Prozoroso Porque era buen programa Era entretenido Al final terminó montando En un programa de gag Sí Donde Don Carter y Guruguru Siempre dejaban la cagada Sí, claro Hacían descalabros Pero entre medio estaban los videos La forma de ver los videos También era espectacular Que tomaban los VHS Y se los colocaban aquí En la... El ojo encima El ojo Sí era bien idiota eso Pero no No, así era muy idiota Pero bueno Ahora igual Dentro de los videos prohibidos También esta vez Que el profesor Rosa Está sacando un este Y se le cae un VHS Sí Entonces ahí él entiende Que esa toma ya no va Entonces dice Miren Aquí tengo un video muy bueno La verdad Este video es como las huevas Pero a la larga A la larga Se pone bueno Oiga, profe Yo no recuerdo El profesor estuvo en El festival de Viño, ¿no? No, estuvo en otro festival Parece que en Dichato Contando chistes Estuvo como En la mansión rosa Con Don Carter Haciendo un sketch Hicieron un tour, sí Yo recuerdo un sketch Que fue televisado Pero no sé si fue En el festival de Viño O fue en otro festival Puede que haya No, en Viño no En Viño no fue No, en Viño no Puede que haya sido Dichato Un festival de talca O algo así Como algo a más chicos Claro Pero Lo que deja el profesor Rosa Y hasta el día de hoy Porque el profesor Rosa Con todo lo que mutó Al final Uno creció con él Y hasta el día de hoy Sigue entreteniéndonos Sí, claro De una forma completamente Diferente ahora Pero Pero sí Yo creo que es uno De los más grandes Que ha pasado Por la televisión chilena Y junto con los personajes No sé Por Guruguru Un personaje tan entrañable Y el mismo Don Carter Que de tan weón Llega a ser también querible Oiga El mismo profesor Rosa Contaba cómo también había nacido El tema de Sin Censura En la red ¿Se acuerda de eso? Sí Viernes que hacían Sin Censura Sin Censura Exactamente Oigan buenas esas cuestiones Fue una vez que lo invitaron a él Justamente el día viernes Y estaba con este loco Que conduce ahora El Mentira Verdadera En el Fuente En el Fuente Con Fuente Y estaban en una conversación Un poco seria Digamos Con el tema En el contexto del mismo Del video Y todo La cosa es que El profesor Rosa Siempre ha anotado Los chistes que Que cuenta De hecho el viejo Tiene libros Así O sea Agendas grandes Con todos los chistes Anotados Ah ya Prolífico Sí Y el Eduardo Fuente En ese momento Le pidió que se contara un chiste Y el dijo No no Como se le ocurre No que yo me sé Puros chistes Subidos de tono No son para Contarlos en un programa Son para contarlos En reuniones de amigos Y cosas así Y el Iván Fuente O sea El no sé Iván Fuente se llama Eduardo Fuente Eduardo Fuente Le empezó a insistir Le decían que Se contara un chistecito Y en producción también La muela Le decían que se contara Un chistecito Un chiste nomás Que le dieran Y ahí el profe Se contó un chiste Y bueno Antes de que lo contara Las personas Empezaron ahí mismo En el programa Sin censura Sin censura Porque el profe dijo No yo no puedo Contar chistes Porque me van a censurar Ya Y ahí empezó El tema del sin censura Y fue tanto el éxito Que él tuvo Que de ahí Lo empezaron a invitar De manera habitual A los días viernes Y ahí nació El viernes sin censura En la red Mira Solo cosas Que el profesor Rosa Puede hacer Sí pues Solamente El profesor Rosa Me acuerdo De su paso Por el maravilloso También El maravilloso Sí Pero ahí ya era Iván Arena Sí pues Y ojalá que tengamos El profesor Rosa Para rato Porque ya Van cuatro infartos Que el viejo resistió Esperemos que resistan Más Ojalá Pero lo que resiste Harto Y la inclemencia Del tiempo Solo la caída Del internet No resiste Pero Que va muy bien Es Exactamente Ronaldinho IPTV Que es la nueva forma De ver televisión Más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido Veo D Más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su demostración Gratis De 3 horas Y si mencionan A Capital de los Simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquese directamente Al WhatsApp De Rolandinho El Más 569 7869 0812 Más 569 7869 0812 Rolandinho IPTV La nueva forma De ver televisión Grande Roland Buena profe Oiga Y nos traen algo Esta semana profe Si Para esta semana Les traigo No pues se lo trae a ustedes Paz y amor Así que Si Paz y amor Les traigo yo Les traigo una de las Obras audiovisuales Que me tocó ver Que es un poquito antigua Del año 2011 Más de 10 años Pero que la vi hace poco Y verdad Me quedé como culito en el agua Anonadado Anonadado Efectivamente Es una obra de anime Que se llama Steins Gate Es como bien digo Una obra del año 2011 Y la particularidad que tiene Es que trata de Viajes temporales Líneas paralelas De tiempo Pero más que eso Es como Como las elecciones Que uno va tomando En la vida Si uno pudiera tener La capacidad de volver En el tiempo Pueden afectar Los distintos futuros De las personas Y eso creo que es Lo más maravilloso Que tiene la serie Que efecto mariposa Claro Es muy parecido A lo que hace El efecto mariposa Pero aquí te lo colocan O sea Desde un punto de vista científico Está bastante bien elaborado Te hablan de todas las limitaciones Que pueden haber Para el tema Del viaje en el tiempo No es un viaje en el tiempo Como tal Que yo me subo Una máquina en el tiempo Y viajo No Son más como Viajes mentales En el tiempo Entonces es extraño Pero La serie consta De 24 capítulos En una primera temporada Después del año 1998 Sale una segunda temporada De otros 24 capítulos Cada capítulo dura 23-24 minutos Entonces No es tan terrible Así como que Oh que tengo que ver mucho No Salió Dos ovas Que son como episodios especiales Y una película Ah Película Sí La película dura hora y media Y está buenarda ¿Cuál es el orden Ideal para verlo? Usted tiene que ver Steins Gate Desde el capítulo 1 Hasta el capítulo 22 De la primera temporada Después usted tiene que ver El primer ova Después usted ve Steins Gate 0 Que es la segunda temporada Completa Y después Usted tiene que ver El capítulo 23-24 De la primera temporada Y es una experiencia Pero ¿Sí? Sí De verdad ¿De vuela de la mente? ¿Blow with your mind? ¿Blow with your mind? De verdad yo quedé De hecho quedé como Tan pegado Porque después obviamente Uno tiene que ver El segundo ova y la película Pero cuando terminó Quedé así como Quedé como con esas sensaciones De que te falta algo Ah ya Sí Y es muy extraño Que pasa con series muy buenas Que tú sientes Ese como vacío Así como que Yo te quiero volver a verlo O querí volver a experimentar Porque la serie tiene de todo Tiene acción Tiene romance Tiene drama Momentos que tú que hayas Así como no Con Chet O Chet Here we go again Y de verdad Se lo recomiendo Pero brutalmente En la página AnimeFLV La pueden encontrar Está en muy buena calidad Para poder verlo ¿Idioma original o traducido? No, véalo en idioma original Véalo en idioma original Porque la experiencia También es bastante potente Hay palabras claves Que después Cuando uno la escucha De otro lado Como que te quedan Como el Tuturú O PCI con gros Cuando vean Van a cachar todo eso Sucitamente De que trata Para no hacer spoilers Porque ya dije Que era como de viaje temporal Pero hay un científico Que se hace llamar Científico loco Que tiene 18 años Que va a una conferencia Sobre los viajes en el tiempo Y se da cuenta Que el exponente Es un charlatán Porque había copiado Todo lo que había dicho John Titor John Titor Efectivamente existió O sea No sé si existió Pero fue un personaje Que estuvo muy potente En internet En los años 90 El loco predijo Dijo que era un visitante El tiempo del año 2036 Y la historia De John Titor En si Hay varios libros Y es súper potente La historia de John Titor Si El predijo la guerra De Irak Por ejemplo Pero también predijo El Yard 2000 Kaos Y dijo que quedaba la cagada Pero también después Se dice que puede haber Viajado otra persona A arreglar el Yard 2000 Kaos Entonces Y que estamos viviendo En otra línea temporal No es interesantísimo Un concepto Ah bueno Si Entonces hablan aquí De esto es lo que dice No tú le copiaste Todo a John Titor Porque John Titor Dijo esto Esto es otro Entonces tú eres un charlatán Se va a escuchar un grito Y se encuentra con que Hay una chica muerta Chuta Y cachan que era una científica Que había Con apenas 19 años O con 17 perdón Había publicado un artículo En la revista Science O sea Una genio Y el loco ahí va Y le manda un correo A un amigo Diciendo voy a ser Que se pitiaron a esta flaca A pasar Pasa una cuestión extraña Y después de un par de días El loco va a una conferencia Y se encuentra con esta flaca Que está viva Y le dice ¿Qué chucha? ¿Qué pasó acá? Y ahí empieza Pero con todo Y de verdad Cuando ya Mira Los primeros 8 o 9 capítulos Es como una serie normalita La veis piola Ya Todo bien Pero como en el 9 y 10 Agarra un bol increíble Y No Después ya no podéis parar No podéis parar Y empecéis como Oh Y cuando termina cada capítulo Es como Oh conchetumada Oh la guabuera Así que Se emocionó profe De verdad De verdad Es una serie Pero completamente recomendable Existe también una web novel En la cual Uno tiene poca interacción Que es como un juego Pero Son interacciones mínimas Las que hace uno Por lo menos en el capítulo 1 Que voy yo Que Mira Para que vean que Me descargué hasta un juego Para que Que he pegado con la serie Así que Steins Gate Completamente recomendada No es tan larga Pero si les va a provocar Una de esas sensaciones Así como de que Wow Esta cuestión es buena Merece la pena Excelente Y donde este hecho Que nos trajo Para esta semana Mire Más que nada Recordarles que El 12 de junio Comienza el E3 La feria más importante De los videojuegos Ya Del 12 al 15 de junio En esta ocasión Va a ser un evento Totalmente digital No va a haber Presencia Digamos De las En los edificios Donde se hacía El E3 Antes Que eran Estados Unidos Va a ser con un Digo completamente digital Y como les digo Empieza el 12 Ya De junio Y van a haber Muchos anuncios Muchas novedades Respecto a los videojuegos Hay muchas compañías Ya Confirmadas Que van a estar Va a estar Xbox Nintendo Ubisoft Square Enix Capcom Warner Bros Bandai Sega Y muchos otros Que van a estar dando Grandes anuncios Así que para que no se lo pierdan Nosotros también Vamos a tratar de Hacer alguna transmisión En esos días Para ver que Que novedades Traemos Y otros también Que se van a restar De Esto De esta feria Que son Sony Por ejemplo No va a estar Electronic Art Tampoco Konami Y Activision Uy pero son los más grandes Si Es que ellos En En otro contexto Decidieron hacer Sus anuncios Fuera del E3 Entonces Puede ser que Hagan una Conferencias antes O después De De que pase la feria Van a hacer su propia feria Con juegos de azar y mujer suela Exactamente Su propia feria Con juegos de azar y mujer suela Así que eso más que nada Recordarles que Del 12 al 15 Se va a estar dando la feria Estén todos atentos A los anuncios que se vienen Porque se vienen cosas Nuevas Ya se vienen cosas Interesantes Sobre todo De Xbox Y de Nintendo Y también creo que De la Warner Ah buena Anuncios muy Muy esperados Yo creo que ahí vamos a estar Con Capital Sobre todo en Twitch Dando algunas pilduritas De lo que pase con la E3 Si pues Así que Eso más que nada Ya Recordarles Esa fecha importante Para todos los que Le gustan los videojuegos Buenísimo Y eso pues profe Estamos llegando ya al final De este capítulo Número 12 De la Capital Rezaquero Cañero Exactamente Pero ya a esta altura Me traté bien Y ya Como que ya se fue La caña Hay menos cañita Para seguir Noticia importante Que va a estar en desarrollo De aquí a la próxima semana Copa América En Brasil Ya se bajó Argentina y Colombia Ahora la copa es en Brasil En Brasil ¿Cuál es el criterio que escogieron? No tengo idea Porque en Brasil Está lo mismo que acá Que en Argentina Pero Pero bueno 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 más que no la hicieron En India Claro Claro Bueno chiquillos Un abrazo a todos Cuídense mucho Los queremos Gracias por el apoyo A la gente que siempre nos escucha Sí Y nos escuchamos La próxima semana Recuerden ahí Pasarse por Nuestro canalcito de YouTube Darles su me gusta Y suscribirse Para que nos estén apoyando Así que un abrazo Y chau 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 La capital De los simios ¡Gracias!